Ya, firmes, ya, en descanso, ya, atención escuela, firmes, ya, en descanso, ya. Ya, firmes, ya, en descanso, ya. Vamos a dar inicio con el programa de inauguración de las actividades académicas, culturales y deportivas del 60 aniversario de la Escuela Secundaria Técnica Número 3. Un pueblo se desarrolla cuando fomenta la educación. Un pueblo encuentra su rumbo cuando promueve el saber. Distinguidas autoridades educativas que nos honran con su presencia, respetables invitados de honor, padres de familia, alumnos y exalumnos que nos acompañan, tengan todos ustedes muy buenos días. El personal directivo, docente, administrativo y de servicios de la Escuela Secundaria Técnica Número 3 se complace en darles la más cordial bienvenida a este programa de inauguración de actividades académicas, culturales y deportivas. Con motivo del 60 aniversario, el día de hoy, 1 de febrero de 2023, nuestra escuela viste de gala para celebrar 60 años al servicio de la juventud de este municipio de Loma Bonita, Oaxaca. Honores a la bandera nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 presencia de distinguidas autoridades que dan mayor realce a nuestro evento y a quienes damos un saludo afectuoso y una cordial bienvenida. En primer lugar, agradecemos la presencia a este evento del profesor Asunción Lozano Hernández, supervisor de la Escuela Secundaria Técnica de la Zona 16. También contamos con la presencia del profesor José Osorio Gallegos, representante sectorial Sector Loma Bonita. Nos acompaña también la licenciada Carla Yaritza González Pineda, regidora del H. Ayuntamiento de Loma Bonita. Damos la bienvenida a la licenciada Carmen Alicia Flores Hernández, directora de educación del honorario Ayuntamiento de Loma Bonita. Contamos también con la presencia del profesor Erwin Villalobos Fuentes, subdirector de becas y programas de salud. Nos distingue con su presencia el ingeniero Oliver García Miranda, director del COBAO número 47 de esta ciudad de Loma Bonita. Recibimos también a la contadora María Elena Torres Montero, tesorera de la Asociación de Padres de Familia de nuestra escuela. Se acompaña también la ciudadana Silvia González Mendoza, presidenta del comité del programa Bienestar, la escuela es nuestra. Saludamos también con gusto a la señora María Eugenia Nolasco Cepeda, tesorera del comité del programa de bienestar. También la licenciada Ana Laura Escobar Ordóñez, asesor técnico-administrativo de la zona escolar número 16. Y desde luego, dar realce a este evento, la presencia de la maestra Inés Blanco Pacheco, directora de la escuela secundaria técnica número 3. Esta escuela trabaja día a día con la meta propuesta en las generaciones futuras. Por ello, en su aniversario no tenemos más que palabras de agradecimiento. Ojalá nunca se apague la llama que ha encendido el corazón de tantos jóvenes en el camino del conocimiento. A continuación, invitamos a la maestra Inés Blanco Pacheco, directora de esta escuela, para que nos dé las palabras de bienvenida a este evento. Muy buenos días, autoridades municipales, educativas y sindicales. Padres de familia, alumnos, exalumnos, público en general. En primer término, quiero agradecer, perdón, quiero expresarles a nombre de toda la plantilla institucional y del Comité de Padres de Familia, una cordial bienvenida a la escuela secundaria técnica número 3. Asimismo, agradezco la presencia a esta celebración en la que conmemoramos el 60 aniversario. Constituye una tradición rememorar la creación de esta gran institución, con la misma emotividad que conlleva retomarse a la génesis de un proyecto educativo con el que inició esta institución hace seis décadas y que ha estado destinado a ocupar un espacio importante en esta comunidad de Loma Bonita. Es así como la semilla del saber, en su constante evolución, ha estado presente en cada una de nuestras aulas y se ha multiplicado poco a poco a través de los años. Continuamos con la misma visión optimista sobre el destino de la sociedad y seguimos teniendo grandes esperanzas en el potencial de nuestros jóvenes. Hoy podemos afirmar con tranquilidad que la casa está ordenada, que hemos sido capaces de superar las contingencias y proyectarnos con seguridad hacia nuevos estadios de esta vida institucional. que como colectivo lo hemos logrado, directivos, personal docente, personal administrativo y de apoyo. Hemos sido rigurosos con nosotros mismos y hemos aplicado cada vez con mayor intensidad la cultura de la calidad y que a menudo trae consigo mayores exigencias. Es así como la Escuela Secundaria Técnica Número 3 refrende el compromiso que inició hace sesenta años. Garantizar la mejora en todos nuestros procesos para continuar aportando mejores seres humanos a nuestro país. Pero sobre todo, para seguir impulsando a los grandes pilares de Loma Bonita, Oaxaca. Gracias. Eres siempre gloriosa Secundaria Técnica Número 3 No hay quien pueda ganarte No hay quien pueda vencerte Eres siempre gloriosa Secundaria Técnica Número 3 Antes EPI 51 Y ahora Secundaria Técnica Número 3 A continuación, reseña histórica de la Escuela Secundaria Técnica Número 3 A cargo de la profesora Mireia Rodríguez Pacheco Reseña histórica de la Escuela Secundaria Técnica Número 3 En 1961 se funda en Tuxtepec Oaxaca la Escuela Secundaria Técnica e Industrial y Comercial Número 41 Una escuela con disciplina estilo naval Ya que en su fundación se encuentra el personal de la Escuela Naval Militar de la Ciudad de Veracruz Quienes imponen el uniforme de color blanco estilo naval Que los nuevos alumnos portarían con orgullo y calladilla En 1962 Un grupo de distinguidos lomomoritenses Entre quienes destaca El señor Justino Minis Irrearte El doctor Carlos Pedro Grau de Rivero El señor Enrique Mánica Croda El señor Juan López Cruz El ingeniero Fernando Chagoya El ingeniero Lauton, entre otros Fueron los fundadores de nuestra institución educativa Los directivos de la Escuela Secundaria Técnica Número 41 de Tuxtepec Impresionados por el modelo educativo impartido Deciden gestionar Para que un grupo de maestros Venga a Loma Bonita a fundar una escuela Con el mismo código de ética y valores que la distinguían Cabe mencionar que ya existía en Loma Bonita La Escuela Secundaria Federal Miguel Hidalgo Siendo su director El profesor Raimundo Maliachi Quien deja la escuela para dar paso Al nuevo modelo educativo Así El 4 de febrero De 1963 Se funda la Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial Número 51 Mejor conocida como Eti 51 Estando ubicado el edificio en la calle Tabasco Esquina Juárez Siendo el primer director El ingeniero Enrique Chávez González De 1963 a 1971 Otros directores destacados Fueron el ingeniero Juan José Hernández Bravo El ingeniero José Leobardo Cortés El profesor Alejandro Meneses Ramos Y recientemente El profesor Que se destacó En lo deportivo Nacional e internacional El profesor Francisco Javier Medel Corro Así La Escuela Secundaria Técnica Industrial Y Comercial Número 51 Con su modelo De enseñanza Prevalece hasta 1978 Ya que como resultado De la descentralización De las escuelas federales A estatales Se cambia el nombre A Escuela Secundaria Técnica Número 3 En sus inicios Las actividades De instrucción militar Y deportiva Estaban a cargo Del personal militar Sobresaliendo El teniente Sandoval En 1985 Debido al sismo Del 19 de septiembre Y ante el temor De derrumbe Del edificio Que se ubica En la calle Tabasco Se solicita El cambio De sus instalaciones A la avenida Quintana Roo En donde está actualmente Concretándose En su totalidad En el año De 1986 En 1993 Al 2003 Es director El profesor Aurelio Contrán García Márquez Quien antes fue Subdirector de la escuela Por 18 años De 1975 A 1993 Aunque solo fue Director 10 años Su trabajo conjunto De subdirector Y de director Le hizo ganar El cariño Y respeto De la población De Loma Bonita Desde sus inicios Los talleres Han sido parte Fundamental Y distintiva Taller de mecánica De CIA Industria del vestido Secretariado Electrónica Electricidad Están desde su fundación En épocas recientes Se incorpora El taller De informática No podemos hablar De historia De estos 60 años Sin antes Hacer referencia Por su importante Labor A todos los Coordinadores Docentes Personal de servicios Educativos Complementarios Personal administrativo Y manual de apoyo Quienes han sido Parte fundamental Del centro educativo Y realizaron Grandes esfuerzos Para contribuir A la formación De decenas De generaciones Exitosas Asimismo Reconocemos Que durante Todos estos años Hemos contado Con la confianza De la comunidad Loma Bonitense En especial De nuestros padres De familia Ya que su apoyo Ha sido determinante En la evolución De nuestra institución Entre las actividades Que nos dan identidad Se encuentra El 4 de febrero Con la farolada Del aniversario El 13 de septiembre Con el homenaje A los niños héroes En el que se entregan Reconocimientos A los alumnos Sobresalientes Ante la presencia De personalidades Del sexto regimiento De caballería Motorizada Así como De autoridades Municipales Y educativas La secundaria Técnica Número 3 Asume la necesidad De aportar A la comunidad De Loma Bonita Una escuela Que siga Brindando Nuevas oportunidades Reafirmando La idea De que somos Una institución Sólida Que sigue funcionando De acuerdo A sus principios Y valores Fundamentales Nuestra escuela Se ha destacado Por tener alumnos Muy habilidosos Y talentosos En diferentes actividades Una de ellas Es el deporte A continuación Presentación De los contingentes Deportivos De nuestra institución Bóleybol Básquetbol Y fútbol Invitamos a Los equipos Participantes Para que hagan Su recorrido De presentación Atención Atención Escuela ¡Vamos a brindar Aplausos A los compañeros Que van a estar Participando En los eventos Deportivos De aniversario De nuestra institución Atención 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 Todos los compañeros Para motivar En esta primera actividad Que vamos a realizar En esta mañana ¡Vamos a brindar! El deporte Es nuestra vida Es salud Y bienestar En competencias La alegría Es paz Amor Y hermandad A continuación Entonaremos El himno A las escuelas Secundarias Técnicas Dirigido Por el profesor Urbano Ramírez Hernández Subdirector De nuestra escuela Al tercer tiempo Escuela secundaria Técnica El himno A las escuelas Secundarias Técnicas Uno Dos Tres Escuela secundaria Técnica Todos los estudios Y hasta Intrigir El deporte El estudio Y el trabajo Son la meta Que hemos De seguir Escuela secundaria Técnica 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 El deporte Técnica 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 El deporte Nuestra vida Es salud Y nuevo Es paz Y competencias La alegría Es paz Amor Y hermandad A continuación Técnica 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 Escuela, secundaria, 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 se refiere a la salud. El deporte, el estudio y el trabajo son las metas que hemos de seguir. Escuela, secundaria, secundaria, se refiere a los deportes de ir. Hoy en su palabra, por todos los movemos, el deporte en nuestro país. El deporte, nuestra vida, es salud y bienestar. Sin competencias, la alegría, es al amor y hermanal. Haciendo secundaria de ciudad, estudiando organización, en el trabajo de estar progreso, en el trabajo de la salud, en el trabajo de estar progreso, en el trabajo de la salud. Haciendo secundaria técnica con la sustanación de México, México, México. La dirección de esta escuela, docentes, administrativos y personal de apoyo, les agradecemos su presencia en este programa de inauguración de las actividades del 60 aniversario de la escuela secundaria número 3. Así también agradezco al profesor Miguel Ángel Guerrero García por acompañarme esta mañana en la conducción de este programa. De la misma manera, para mí es un gusto compartir micrófonos con la profesora María del Carmen Alfonso Cueto. Gracias. A continuación, el profesor Asunción Lozano Hernández, supervisor de la zona 16 de secundarias técnicas. Y en este espacio, para dar un mensaje con motivo de este 60 aniversario de nuestra institución educativa. Buenos días, distinguidos asistentes a esta gran celebración. Hablar de la escuela secundaria técnica número 3 es hablar de una historia excepcional en el proceso educativo de Noma Bonita y Comunidades Satélites a esta capital mundial de la prima. No podemos mencionar a tanto apóstol de la educación que con su sabiduría y entrega han formado generaciones y generaciones de estudiantes y han logrado ser profesionistas de éxito. Otros grandes trabajadores al servicio de la industria y en su gran mayoría cumpliendo honestamente el rol de padres y madres de familia responsables de su misión educadora. Pero el mayor logro de mis queridos maestros es esculpir grandes seres humanos. Nos sentimos orgullosos de los triunfos académicos, culturales, artísticos, tecnológicos. Y desde hace 20 años hasta ahora, maestra es esculpa de grandes campeones locales de zona, regionales, estatales y nacionales del voleibol. Amén de reconocimientos internacionales. Mi reconocimiento y gratitud a mi gran maestro y amigo Francisco Javier Medel Corro. Donde quiera que estés, un abrazo y el mayor de los recuerdos. Compañeros maestros, en esta honorable institución, queda en ustedes la responsabilidad de continuar con esta noble labor y consolidar a la ESC número 3 como la mejor alternativa de educación en la región. En estos primeros 60 años de transformar a la juventud lomagonitense, nos sirva de base para ser mejores cada día, como maestros, como alumnos y como ciudadanos. Que el ser egresado de esta noble institución nos llene siempre de orgullo y de satisfacción. Que viva por siempre nuestra gran Escuela Secundaria Técnica Número 3. Siendo exactamente las 8 horas con 47 minutos de este día, 1 de febrero del año 2023, En nombre de esta comunidad escolar, en nombre de esta plantilla de compañeros maestros y en nombre de la Sociedad de Loma Bonita, me enorgulloso declarar formalmente inauguradas estas celebraciones por el 60 aniversario de nuestra noble Escuela Secundaria Técnica Número 3. Disfruten esta celebración y desde luego reconozcan a la labor de tantos y tantos compañeros, de tantos alumnos y desde luego de tantos padres de familia que han logrado hacer de esta institución el estandarte de la educación aquí en Loma Bonita. Muy buenos días. Muchas gracias profesor por las palabras. A continuación, invitamos a los alumnos, docentes, públicos en general, para presenciar el banderazo de salida de la carrera por el aniversario de nuestra institución. De igual manera, se solicita a todos los participantes a concentrarse en el lugar de salida para dar inicio al running programado para esta mañana. Muy buenos días a todos. A nombre de nuestra Escuela Secundaria Técnica Número 3, agradecemos la presencia de las personalidades que nos acompañaron en esta mañana. Muchas gracias.